Muy buenas señoras y señores, estamos en el Top Spin 4 de Playstation 3 Vamos a hacer una simulación de la hipotética final de Shanghai 2013 El partido va a ser Nadal, Djokovic, han llegado por lo menos a la semifinales Y eso les produce un crédito como para que la simulación sea viable Esta vez voy a controlar a Nadal que hace un tiempazo que no lo controlo Y Djokovic es un experto, vamos a ver si Shanghai, creo que si estaba Shanghai A ver, si era este, Masters 1000, 3 sets, 6 juegos por set Tenis clásico y ya está, vamos a ver, espérate a ver si esto está bien colocado Si, creo que si A lo mejor la parte de abajo no se ve muy bien Es que mientras se carga el partido, así está bien más o menos Bueno, otro partido más Justo antes he hecho el otro, solo que lo subiré de forma distinta, lo más seguro Pero este es el segundo vídeo que hago hoy O sea, pocas veces suelo grabar dos vídeos de una tacada, pero vamos No creo que lo suba de una tacada, eso sí Vamos a ver Hace tiempo no controlaba a Nadal, tenía ganas ya Yo tengo una costumbre de jugar últimamente con todos los jugadores de diestros, vaya Controlar, uy, como el resto me ha hecho Djokovic Pues eso, con todos los jugadores de diestros y la mínima vez me encuentro con este No, madre mía, no veas Con Nadal Es como volver a adaptarse, sabes A la mano izquierda Para pegar la derecha y tal Y a la otra mano para pegar el revés Bueno, bueno, bueno He hecho eso, que Djokovic no me meta a mano Si no lo pasaremos mal Y ahora paralela Bien, eso es Ganamos el primer juego De la hipotética final de Shanghai 2013 Ojalá que lleguen los dos a la final Así la justificación de este vídeo será completa Bueno 1-0, Sakai Okovic Este partido sí que es al mejor de De 6 juegos de 3 sets Y las reglas son como un Gran Slam Como un Masters 1000, vamos Como un partido normal de tenis Aquí no van las reglas en Gran Slam Uy, qué ángulo Uy, línea Cinta, querido Dios Le favoreció la red a Djokovic Vaya revés me ha soltado Los dos mejores jugadores del ranking ATP Las dos superbestias de hoy día Del deporte de la raqueta Frente a frente 30-15 Ahí está el 40-15 Y doble bola de break Lo celebra en Nadal como si hubiera ganado ya Yo que sé La Copa de Maestros por lo menos, ¿sabes? Que son los pocos torneos que le quedan por ganar a Rafa Pues vaya, forma de restar, por cierto Ya está, ¿no? O no No, no está, no está, no está, no está Vaya defensa de Djokovic Ahora sí está Ahora sí está Me voy por saque con un punto prodigioso Y nos ponemos 2-0 En el palacio de Shangai 23 golpes en el último punto El más largo del partido por el momento Entre estos dos jugadores que dominan también el fondo de la pista Los puntos largos Son algo Que será inevitable Claro está Uf, me equivoqué Tendría haber lanzado el paralelo Llegando todo forzado ahora Y contraataco Pelota a la línea Yo cuchillo a ese también Uf, pedazo de punto me acaba de hacer el Servio Porque vaya pelota a la línea Y cómo la recuperó Oye Djokovic se va a estar viniendo arriba Ah no, mira La falla esta Percioso estaba viniendo arriba Y mira, de repente un fallito Que me da un poco de respiro Uf, fuera Djokovic pone mucha presión a Nadal Tiene bola de break Que forma de jugar Uy, que buena derecha Y lo tengo Salvo la primera bola de break La primera, bueno Del momento La primera O sea Esa era la única que ha habido por ahora De Djokovic Bien Lo tenemos de nuevo Lo tenemos de nuevo Ventaja a Nadal Para salvar el servicio Uf Casi no llego Uf, venga Ya por completo 40 iguales de nuevo Bien Salvo Una situación comprometida de nuevo Otra vez ventaja Uy, que buena esa Uy, que buena de Djokovic También, loco Llega Increíble Uf Vale, 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 vale Bien Gano el juego Gano el punto Me pongo 3-0 Aunque con bastantes dificultades Joder Casi me rompe el shaki Ahí tengo el ángulo abierto Yo como chile Si quiero hacer el esfuerzo Irme por esa bola Porque sabe que es imposible Y me pongo 15-0 Aquí viene a hacer los ángulos Nadal Por favor Es una maravilla Joder La mínima que hago un ángulo Tío El rival No ve por donde Hacer un daño Joss Un buen punto de Nole Si señor 15-30 30-15 Uy Vaya bola más ajustada Con el golpe Que me salió Implia muy pronto Doble bola de break Para Nadal Paralela Vale Bien Lo tenemos 4-0 La ropa el shaki esta vez Con menos dificultades Y eso 4-0 En el primer set Fuera Y el Nadal Ya Ni persiguía la bola Con ímpetu Ya sabía que iba afuera Luego al revés Uy Me molé a ese Ahí, ahí Para que me cueste un poquito Bueno No me cuesto tanto Si no Joder Al final Tengo que meter El punto ahí Pero la defensa De Yoko Es increíble Es en plan Dejada En revés Es Ay Me tragué la bola Ahí Me la tragué Por completo Vale Mucho mejor La defensa De Yoko Es impresionante Pero Le tengo Minabones De golpe Sua Que restazo Toma ya La armó Yoko Corriendo Mientras hacía ese golpe Me dejó El otro lado De la pista Libre Y ahí Que fue el golpe A morder 5-0 Cuando me meto En pista Vamos Es que la derecha De Rafa Es increíble Tiene el efecto Liftado Este Pues me puede Coger Los ángulos Que con Ningún otro jugador Creo yo Vamos Yo llegando Forzado A todo Tío Este Este Ya no Ahora que Llega Forzado Snoli Y esta También Y esta También No Mira Se llega Un poquito Más Este Seguillo Forzado Y esta Ya no Llegas Esta Ya no Llegas 30-0 10 minutitos Solo De partido Estamos Muy cerca De resolver El Merced Mira Ha sido 10 minutos Pero el juego Del Dios Que si no Creo que Menos Y todo Bueno 40 No A ver Si si 40-0 Parecía que la bola Iba fuera Y luego parecía Que no Y al final Si fue fuera Triple bola S Bueno Tenemos el primer Set 6 0 Rosquito Ganaba Jokovic Vamos a ver El mejor Punto Del primer set A ver Cual Consideran Los creadores Del juego Que ha sido Seguro De nole No vamos a ver Ah mira Pues no Uno mío Increíble Si uno mío Pues un aplauso Para los creadores Del juego Oye Un aplauso Bueno 10 minutitos Que ha durado El primer set Vamos a ver El segundo Y Esperemos El último Es una noche De viernes Agitada Hoy Viernes 11 de octubre Es hoy Cuando estoy grabando Esto A las Dos de la mañana O así Serán Del viernes Vale Fuera Esa bola De Jokovic Vale Perfecto 20-0 Vale Ya está 40-0 Choy Encima la meto A la línea Por si fuera fácil Alcanzarla Vaya Se lanza más lejos Y así Se asegura uno De que esa bola No alcanza Ni su padre Yo 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 Aléjate más Anda Yo es que Mira donde está Nadal en la pista Tú Se ha puesto Súper lejos Y es una bola Esa O sea Le he descolocado Por completo Yo Con su 40-0 Y ya Me he Agenciado Este juego Está buena repetición Y todo No hace falta Hombre No hace falta He ganado Dos juegos en blanco Durante el partido Mira Solo dos juegos en blanco Oye Igual demuestra El partido Tampoco está siendo Bueno Un paseo Sí Pero vamos Que yo como Se está luchando Vaya Que no se está quedando Tampoco El serbio Lo tengo Lo tengo Lo tengo 30-0 Tampoco 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 Uf, qué buena bola de Jokovic Che, es aún mejor, tío Uf Ha hecho un punto precioso ahora Jokovic Precioso Restazo Uy, qué buena derecha Qué buena derecha Me dejó todo el espacio libre ahí para atacar Vamos, me estaba dominando Jokovic en este punto A derecha se acabó todo Uf Jokovic está, vamos Reaccionando como todo un campeón que es Tengo que colocarme mejor para Para los saques de este lado ahora Yo ni llegó Ni llegó a esa pelota Uy, que no llegó Uf Tiene todo el espacio ahí Uf, qué buena bola Llega, ¿eh? Llega Si se oye ese Ese pasoteo tremendo Y que El otro está haciendo un esfuerzo tremendo Con un grito ahí Eso significa que llega Es un sonido característico Como de pasos En plan zancadas Que casi parecen de un gigante En vez de una persona normal de la tierra Que no se oye mientras Estás corriendo normal Eso indica que el jugador va a llegar a una bola Sí o sí Que la pegue buena o no Ya es otra cosa Pero que llega Llega Es un sonido muy característico Aunque quizás no se oiga en el vídeo Pero bueno El sonido está ahí Es súper característico Bueno, a todo esto 3-0 En el segundo set Bueno 30-0 Eso ya se oiga en el día Eso ya se oiga en el día 4-0 Convierto A la primera Esa bola de break O sea Tenía 3 Y he convertido en la primera Rafa Nadal Ha ganado 4 juegos en blanco Durante el partido Como lo estoy mareando Moviéndolo de un lado a otro No tiene respiro Jokovic No tiene respiro No tiene respiro Y aquí ya le mato Aquí ya le mato Le castigo Vamos Le pongo una orca Si hace falta Para estrangularlo ya Deportivamente hablando Madre mía Esto es una derecha Esto ha llegado tan forzado Que vamos Me la metí en el cuadro de saque Ya Mira aquí sí que me pilló Jokovic Ah Me pilló Me pilló Pero bien pillado Mira Un saque que ha tocado la red Creo que es el primer saque El primer segundo saque Que falló en todo el partido El primer segundo saque He dicho El primer El primer saque Que falló en todo el partido El primer primer saque Que falló en todo el partido 40-15 Y apenas 20 minutos de vídeo Loco Y ya estoy cerquísima De llevarme al partido Madre mía Es cierto No me he esperado Un partido muy largo Pero aún Me ha cortado como esto Madre mía Bueno 5-0 En un partido Comodísimo Comodísimo Y yo como he podido Ponerme algunos problemas Pero la verdad Es que prácticamente Al final no lo ha hecho En el primer set Con el juego del dios Pero vamos Algo de eso Poca cosa Sí Ese golpea ha sido un regalo O sea Se cansó de pelotear Jokovic ahí Me lanzó como una especie De dejada Flojita ahí Que no fue en ninguna parte Y ala Punto pa' mí Todo forzado Jokovic Y lo tengo Vale 30-0 Descrito más Y ya lo he partido Y con apenas 21 minutos De vídeo Yo buena esa Tú Bueno Al final Le gano El punto Es que también Y esa Ola de Jokovic Pero Rafa Se la saca muy bien De ahí abajo La verdad Tanto en el juego Como en la vida real Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Y lo tené Vamos Ahí estamos 6-0 6-0 En apenas 21 minutos Ese partido Partido Cómodo 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 Pero cómodo Lo que es cómodo 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 Ha tumbado Un poco Aquí Porque la espalda Me empieza a hacer Aguas Madre Mi amor Hermoso El mejor punto Del partido Vamos a ver Cuál ha sido Si creo Uno mío Es que yo Prácticamente No me ha ganado Puntos En el segundo set Prácticamente No me ha ganado Puntos Los mejores puntos Han sido Agarro Almois Así que Perfecto Vamos a ver Cuántos puntos Me ha ganado El total Yo porque En el primer set También ha sido 9 Creo ¿No? Sí 9 puntos Vamos a ver Estadísticas Pues han sido Solo 3 puntos Me ha ganado En el segundo set Madre mía Bueno 95% De primer servicio Dentro Nadal 93% De primer servicio Es Jokovic 71% De puntos Ganados Con el primer servicio Nadal 8% Jokovic 100% De puntos Ganados Con el segundo servicio Nadal El único Punto Que tuvo En el primer servicio Porque Solamente Hubo Un punto En el que Creo que Se ve Segundo saque Un solo punto Un solo punto Dios ya Una mierdecilla 0% De puntos Ganados Con el segundo Seguro Y Jokovic Que prácticamente No tuvo Segundo saque Es decir Verdad Bueno Eises Ninguno Por ambos Bandos Dobres faltas Lo mismo No ha habido Ninguna En el partido Por parte De nadie Golpes Ganadores 45 Nadal 9 Jokovic Errores No forzados Uno de Rafa Creo que fue El del comienzo Del partido De hecho Y Jokovic Ninguno 6 puntos De break Ganados Nadal De 6 Todos los puntos De break Que he tenido Los he ganado Joder Que eficacia Madre mía 6 de 6 Puntos de break Ganados Nadal 0 de 1 Jokovic Si si es verdad Jokovic Tuvo un punto De break En el primer set Pero no lo pudo Convertir Puntos en la red Ganados No ha habido Subidas En ninguno De los dos Puesto Por lo tanto Mejor dicho No hay puntos En la red Ganados Por parte De Nadal Ni de Jokovic Ni de Jokovic Ninguno De los dos Jugadores Puntos ganados En total 50 Nadal Y 12 Jokovic Puntos ganados En total 50 Nadal 12 Jokovic Pues nada Esto me ha sido Todo señores y señores Es un partido Es un partido Que ha durado Apenas 20 minutos Creo Doble rosco 6-0 Y bueno Quería hacer un partido Con Nadal En una hipotética Simulación De la final De Shanghai Entre Nadal y Jokovic Este 2013 Pues espero que les haya gustado Señoras y señores Esto ha sido todo Esto ha sido El vídeo Esto ha sido Del partido Y bueno Estas dos bestias Siguen haciendo historia En el tenis moderno Y esperemos Que sigan haciéndolo Mucho tiempo más Hasta la vista Vayan con Dios O quien quiera Que así ¿Qué?